El repositor venezolano Richard Blanco regresa al programa. Richard, bienvenido. Es un gran honor recibirte. Muchas gracias, Jaime. Buenas noches a ti y a todos los amigos que nos están viendo. Permíteme iniciar esto ofreciéndote nuestro agradecimiento por todo el apoyo que le está dando a nuestro pueblo. No me tienes que agradecer nada. Porque la voz de la libertad tiene que ser mundial. Gracias, gracias. Estamos de la misma trinche. Te lo queremos agradecer. Gracias a ti, hasta el final. Bueno, ¿te sorprendió la liberación de Leopoldo? Bueno, es que Leopoldo no está liberado. Leopoldo está en su casa por cárcel. Como Antonio Ledesma. Como está Antonio Ledesma, por ejemplo, que cumple dos años, cinco meses, ahorita el 19. ¿Pero te sorprendió al menos que lo mandaran a su casa? Sí, por supuesto. Porque el régimen, más bien en los últimos días, en los últimos meses, ha recrudecido, ha ofertado incluso, meter preso al pueblo de Venezuela. ¿Por qué crees que lo hicieron? ¿Por el bochorno mundial del asalto a la Asamblea? Bueno, mira, cuando se trata de presos políticos, de presos de conciencia, uno que ha estado preso sabe que lo que debe pensar no es que lo suelten por una concesión especial o por un acuerdo político, como se ha querido entender, sino más bien que lo suelten a él y a todos, que le den la libertad plena, porque una persona que levanta su voz por tener un país distinto, por soñar con un país distinto, es un país que se hace llamar democrático y no lo es, simple y llanamente, cuando vemos eso, sabemos que no existe una verdadera democracia. Sí, son más o menos, según el foro penal, 431, y me quedo corto, presos políticos, ¿no? Pero más de 400. Tú fuiste también preso más de un año. Bueno, ahora, veo con un poco de preocupación lo que va a pasar este domingo, ¿no? Porque por un lado está el plebiscito opositor, la consulta popular, que no sé cuánta gente va a votar, no sé si eso va a funcionar bien, y por otro lado, este ardip, esta triquiñuela que ha hecho la dictadura con la complicidad de Tibisay, de decir que van a hacer un simulacro electoral. ¿Qué crees que va a pasar el domingo? Bueno, mira, primero permíteme comenzar por lo último. El 30 de este mes es otro fraude al pueblo de Venezuela, llamado a la constituyente militarista, comunal, eso no existe en la Constitución, Jaime. Sí. Unas elecciones de segundo grado, donde no se le consulta al pueblo. ¿Pero crees que va a haber elecciones el 30 de julio? No, empiezo por ahí diciendo que es una propuesta que no es constitucional, no está establecida, como ellos lo quieren hacer ver ante el pueblo de Venezuela en la Constitución. Ahora, nosotros vamos a hacer algo que es legítimo. Nosotros vamos a participar en la búsqueda del consenso mayoritario del pueblo de Venezuela para saber hacia dónde queremos ir en los próximos años en Venezuela. ¿Cuál es nuestro destino político? ¿Pero cuánta gente crees que va a votar en el plebiscito opositor? Tenemos previsto que puedan ser unas 9, 10 millones de personas. ¿10 millones de personas? Eso sería un éxito. Pero yo vine acá y te recordé que cuando nosotros fuimos a las elecciones de parlamentarios, de diputados en el año 2015, mucha gente decía, me quedaba asombrado, cuando después de tener 60 y pico de diputados, nosotros decíamos, por ejemplo, que podíamos sacar 115, 116 diputados. Y estoy casi seguro que sacamos 116. Lo bajaron a 112 posteriormente. ¿Y votaron qué? ¿14 millones de personas? ¿Y por qué en este proceso, cuando hay 95 muertes de jóvenes mayoritariamente, que lo único que han hecho es salir a las calles a decir, yo quiero un país distinto, un país donde han ingresado más de un billón 300 mil millones de dólares por concepto de la renta petrolera? Que como tú acabas de decir, porque si somos el país, o uno de los países que tiene la mayor reserva de petróleo, tenemos que comprarle... La mayor, les compra gasolina a Estados Unidos. Y tenemos la mayor reserva de gas de la tierra, y si tú le preguntas a nuestros barrios y urbanizaciones de Venezuela, si le llega el gas, te vas a quedar asombrado. Pero espera un ratito, espera un ratito. Tú has dicho van a votar 10 millones de personas. Ok, si votan 10 millones de personas, es un éxito el previsito del domingo. Si votan 3... No lo creo, de verdad, permíteme que sea un poco, en este sentido, esperanzador. Ok. Porque nosotros estamos visitando los barrios, las urbanizaciones de Venezuela. El pueblo está indignado, el pueblo va a salir a la calle. No cabe duda, no cabe duda. Pero Maduro juega con una ventaja. ¿Cuál es la ventaja? Primero va a conocer cuántas personas votaron este domingo por la oposición. ¿Ok? Dos domingos después, él hace su bendito... su bendita prostituyente, y él se puede inventar el número que quiera para decir, ah, bueno, votaron 6 millones por el plebiscito opositor, por nosotros votaron 9 millones. Qué difícil es tapar el sol con un dedo. La movilización de calle, en los diferentes puntos que vamos a establecer, las mesas electorales que se van a establecer a lo largo y ancho de Venezuela, y de 68 países que van a participar en este proceso, la gente va a poder votar fuera de Venezuela. Sí, sí, eso se sabía. Va a demostrar, Jaime, que la presencia del pueblo que ha decidido cambiar esta locura de gobierno que tenemos en Venezuela, simple y llanamente lo va a ver el mundo. Queremos verlo. Lo van a ver. Necesitamos verlo. ¿Quién va a contar los votos? ¿Van a ser las rectoras de las universidades? Tenemos una comisión, luego de una importantísima reunión, de un encuentro, no para una foto solamente, con los rectores de las universidades, con los diferentes gremios, con los estudiantes universitarios, con las iglesias que participaron. ¿Pero quién va a contar los votos? Te estoy haciendo una pregunta práctica. La comisión de rectores que está allí, con un equipo técnico. La comisión de rectores. ¿Tiene la comisión de rectores la posibilidad humana de contar 10 millones de votos manualmente? Bueno, no solamente ellos, es una comisión amplia en todos los sectores del país y por supuesto que lo vamos a hacer y vamos a demostrar que lo podemos hacer manualmente. ¿El voto va a ser manual? Sí. ¿Manual? ¿Tinta indeleble? No, va a ser simple, una consulta donde tú vas a decir sí o no y por supuesto, bueno, se están evaluando en estas últimas horas cualquier otro tipo de procedimiento que haga que ese proceso sea un proceso rápido, un proceso donde participen la mayor cantidad de venezolanos, mayores de 18 años. Son tres preguntas, son tres preguntas, simples. Hay que responder sí, sí, sí. Hay que votar sí. Correcto. Ahora, el simulacro que convoca Tibisay, ¿crees que eso va a conspirar contra el plebiscito? No creo, creo. Nosotros hemos demostrado, te repito, en las últimas movilizaciones, hoy viste una, en Caracas, en Altamira, que el pueblo está decidido a salir a la calle. Sí, pero hay tres millones de empleados públicos en Venezuela, casi tres millones. Y los van a conminar a ir a hacer el bendito simulacro. Sí, pero el funcionario público también está molesto, porque es un venezolano que vive y transita diariamente las vicisitudes del pueblo. Por supuesto. Y van a participar. El miedo se está perdiendo en Venezuela. Eso es muy importante, a diferencia de lo que quizás hace año y medio, cuando tuve el honor de visitarte, podíamos hablar. Hoy el pueblo se decidió a salir de esta desgracia, de esta pesadilla que significa tener a Nicolás Maduro en la presidencia de la República. ¿Y crees, te pido respuesta corta, que van a salir de Maduro este año? Yo creo que sí. Estoy completamente seguro. ¿Después de la constituyente del 30 de julio? Entraremos en un proceso que va a ser consensuado con todos los sectores de la sociedad venezolana. Te voy a preguntar sobre eso, después de dos minutos nos quedamos contigo hasta el final. No nos dejen solo con el gran Richard Blanco, regresamos en dos minutitos. Estoy conversando con el diputado opositor venezolano Richard Blanco. Richard, vamos a suponer que el 30 de julio la gente, poca gente, muy poca, ¿no? Porque a Maduro lo apoya con suerte el 15%, no más. La gente tibiamente sale a votar en la constituyente, sobre todo los empleados públicos asustados de que tomen represalias contra ellos, ¿no? Y después, ¿qué? O sea, hasta donde yo sé, el plan de Maduro es que los 500 y pico constituyentes, todos chavistas, sesionen en el edificio del Palacio Federal Legislativo, donde están ustedes. O sea, los van a desalojar a ustedes de la Asamblea Nacional. Bueno, en ese supuesto negado... Ese es el plan de Maduro. Claro, pero en ese supuesto negado, por supuesto entraríamos en una etapa muy difícil para Venezuela. Venezuela se convertiría a partir del 30 en una casa por cárcel de todos los venezolanos. Habríamos perdido, empezar a perder la República realmente, porque ese escenario de discusión legislativa de los principales problemas que tenemos los venezolanos, como es la Asamblea Nacional de Venezuela, recientemente electa en el 2015, pasaría... Con un mandato hasta el 2020, por lo menos, ¿no? Entonces sería un irrespeto al pueblo de Venezuela. Pero eso forma parte, precisamente, de lo que te decía en el bloque anterior. Yo, sinceramente, no veo, bajo ningún respecto, que nosotros el día domingo exista una mérmana participación del pueblo. Yo creo, como tú, que Maduro se va a suicidar con su constituyente, que le va a salir carísima. Él no sabe en la trampa en la que se está metiendo. Sí, pero ¿de qué manera crees que cae Maduro después de la constituyente? ¿En agosto, en septiembre? No sé. ¿De qué manera, qué factores de poder cambian para removerlo a él? Bueno, no sabría la fecha exacta. Tengo una bolita de cristal. Quisiera que fuese lo más rápido posible para que mi patria y mi país y mis hermanos venezolanos no sigan sufriendo como en este momento estamos sufriendo en Venezuela. Quizá ocurre antes del 30 de julio. Puede ser. Ellos están muy asustados. Ellos saben muy bien que no la tienen consigo. No tienen el apoyo del pueblo para llamar a nada. Absolutamente a nada. No, no tienen el apoyo del pueblo, pero tienen el apoyo de Tibisay para hacer fraude. Y para decir, votaron 7 millones cuando votó un millón y medio. ¿Me explico? Sí. Eso es lo único que tienen. Sí, pero nosotros tomaremos acciones desde la Asamblea Nacional. Recuerda que vamos a hacer el cambio de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. ¿Cuándo viene eso? Eso es importantísimo. Depurar el Tribunal Supremo y el Consejo Nacional Electoral. Vamos a enfocar después del 16. Este domingo para nosotros es fundamental. La presencia del pueblo. Hoy me reunía con hermanos y hermanas venezolanos acá en Miami y les pedía que tuviésemos conciencia de este proceso que se avecina. No, la gente va a votar en todo el mundo. En todo el mundo, sí. Es muy importante mostrar músculo. Sí, hombre. No solamente para lo interno, sino para la comunidad internacional, que es muy importante. Pero el otro día vino Requesenzo aquí, muchacho muy inteligente, un gran orador. Cómo no sé. Ha sufrido mucho, además, todos los jóvenes parlamentarios. Y lo han gaseado como te han gaseado a ti, lo han lesionado como te lesionaron a ti. Pero yo le decía, si la Asamblea decretó abandono de cargo de Maduro, Maduro no es el presidente. Maduro no es el presidente. Con arreglo al texto constitucional. Entonces yo le preguntaba, ¿quién es el presidente? Bueno, lo que pasa es que en Venezuela, lamentablemente, no estamos en una verdadera democracia. Eso está clarísimo, desde que Chávez juró. Por supuesto, pero quiero plasmar en mi idea que precisamente nosotros, estas decisiones soberanas que hemos tomado, seguimos haciéndolas respetar, valer, con el pueblo, en la calle, en la movilización, en la participación democrática establecida en la Constitución. Pero pregunta, porque tú sabes de esto más que yo. La fiscal Ortega, ¿puede decir el presidente constitucional es Julio Borges? ¿Puede la fiscal? ¿Está dentro de sus competencias o no? ¿O eso le corresponde al Tribunal Supremo? Bueno, y a la Asamblea Nacional y a la Constitución. La Constitución y la Constitución se debe respetar. La Fiscal General de la República, en este momento, ha asumido una responsabilidad ante la historia de Venezuela. Es su compromiso. Debe cumplir con los preceptos establecidos en la Constitución. Pero déjame redondear la idea. A mí me parece que ustedes han hecho trabajo incompleto. Es decir, ustedes han dicho, Maduro no es presidente porque viola la Constitución y viola los derechos humanos. Ha hecho abandono de cargo. Perfecto. Lo que le falta a la Asamblea es decir, ¿quién es entonces el presidente constitucional? De modo que la fiscal diga, sí, es Borges. De modo que el Ejército pueda eventualmente decir, nosotros acatamos que la autoridad constitucional es el señor Julio Borges. Sí, bueno, quizás nosotros no hemos flaqueado en hacer respetar la Constitución. Pero queda un vacío de poder que nuestros enemigos usan. Claro, por supuesto. Y ellos son los principales en utilizarlo. Pero recuerda tú que el régimen venezolano de Nicolás Maduro no es tan fácil plantearlo, pero es un régimen donde se involucran una serie de factores. Hasta el narcotráfico está metido dentro de eso. Son bandas de criminales. Son bandas de criminales. Nosotros tenemos que salir por la vía democrática. Creo que debemos ser claros en llamar a elecciones donde nosotros podamos escoger un presidente de la República lo más pronto posible. Pero por eso mismo es muy importante que la Asamblea Nacional diga quién es el presidente constitucional de Venezuela ahora. Ahora, julio de 2017. Hay que ayudar a los militares del Ejército a que la salida sea legal, ¿no crees? Los militares forman parte del pueblo de Venezuela. ¿Y sí? No todos los militares que tú ves son estas cuerdas de delincuentes que operan bajo las órdenes de Nicolás Maduro para atropellar al pueblo. No, yo creo que eso es una minoría corrupta. Hay militares que se deben respetar. Esa institución debe respetarse y tiene que hacer a política. Ir a sus cuarteles a hacer lo que tienen que hacer y dejarnos a los políticos llevar un camino hacia un norte, hacia Venezuela, que no es precisamente el que desgraciadamente hemos llevado en estos últimos 19 años. Yo creo que, repito, estamos en el momento más oportuno. El pueblo venció el miedo. Esta muerte de estos muchachos, en su gran mayoría, jóvenes venezolanos, 95 en total, no pueden quedar en el tintero, no pueden ser muertes que nosotros nos olvidemos. Ellos deben estar viendo ahí arriba como diciendo, trabajen con fuerza, vamos a luchar por esa hermosa patria. Nosotros hicimos el esfuerzo de llegar al cielo, pero te aseguro, te aseguro Jaime, que nosotros los venezolanos, muy pronto, este mismo año, vamos a salir de la desgracia que ha significado este régimen y este sistema político en Venezuela, que desgraciadamente lo que le dio a los venezolanos fue hambre, miseria, desesperación. Muy pronto regresarán los venezolanos a abrazar la alegría de ser libres. Un aplauso para Richard Blanco, por favor. Has hecho bien en invocar la memoria de los caídos. Gracias, Richard. Hasta pronto. Muchas gracias a Richard Blanco y a todos los queridísimos amigos que nos han acompañado aquí esta noche. Nos vemos mañana. Gracias. Buenas noches. Ok, si votan 10 millones de personas, es un éxito el plebiscito del domingo. Si votan 3... No lo creo, de verdad, permíteme que sea un poco, en este sentido, esperanzador. Ok. Porque nosotros estamos visitando los barrios, las urbanizaciones de Venezuela. El pueblo está indignado, el pueblo va a salir a la calle. No cabe duda, pero Maduro juega con una ventaja. ¿Cuál es la ventaja? Primero va a conocer cuántas personas votaron este domingo por la oposición. Ok. Dos domingos después, él hace su bendito... su bendita prostituyente. Y él se puede inventar el número que quiera para decir, ah, bueno, votaron 6 millones por el plebiscito opositor, por nosotros votaron 9 millones. Qué difícil esta para el sol con un dedo. La movilización de calle, en los diferentes puntos que vamos a establecer, en las mesas electorales que se van a establecer a lo largo y ancho de Venezuela, y de 68 países que van a participar en este proceso, la gente va a poder votar fuera de Venezuela. Sí, sí, eso sabía. Va a demostrar, Jaime, que la presencia del pueblo que ha decidido cambiar esta locura de gobierno que tenemos en Venezuela, simplemente lo va a ver el mundo. Queremos verlo. Lo van a ver. Necesitamos verlo. ¿Quién va a contar los votos? ¿Van a ser las rectoras de las universidades? Tenemos una comisión, luego de una importantísima reunión, de un encuentro, no para una foto solamente, con los rectores de las universidades, con los diferentes gremios, con los estudiantes universitarios, con las iglesias que participaron. ¿Pero quién va a contar los votos? Te estoy haciendo una pregunta práctica. La comisión de rectores, que está allí, con un equipo técnico. Bueno, la comisión de rectores. Sí. ¿Tiene la comisión de rectores la posibilidad humana de contar 10 millones de votos manualmente? Bueno, no solamente ellos, es una comisión amplia en todos los sectores del país, y por supuesto que lo vamos a hacer y vamos a demostrar que lo podemos hacer manualmente. ¿El voto va a ser manual? Sí. Manual. ¿Tinta indeleble? No, va a ser simple, una consulta donde tú vas a decir sí o no. Y quiñuela que ha hecho la dictadura, con la complicidad de Tibisay, de decir que van a hacer un simulacro electoral. ¿Qué crees que va a pasar el domingo? Bueno, mira, primero permíteme comenzar por lo último. El 30 de este mes es otro fraude al pueblo de Venezuela, llamado a la constituyente militarista, comunal. Eso no existe en la constitución, Jaime. Sí. Unas elecciones de segundo grado, donde no se le consulta al pueblo. ¿Pero crees que va a haber elecciones el 30 de julio? No, empiezo por ahí diciendo que es una propuesta que no es constitucional, no está establecida como ellos lo quieren hacer ver ante el pueblo de Venezuela en la constitución. Ahora nosotros vamos a hacer algo que es legítimo. Nosotros vamos a participar en la búsqueda del consenso mayoritario del pueblo de Venezuela para saber hacia dónde queremos ir en los próximos años en Venezuela. ¿Cuál es nuestro destino político? Pero ¿cuánta gente crees que va a votar en el plebiscito opositorio? Tenemos previsto que puedan ser unas 9, 10 millones de personas. 10 millones de personas. Eso sería un éxito. Pero yo vine acá y te recordé que cuando nosotros fuimos a las elecciones de parlamentarios, de diputados en el año 2015, mucha gente decía, se acababa asombrado, cuando después de tener 60 y pico de diputados, nosotros decíamos, por ejemplo, que podíamos sacar 115, 116 diputados. Y estoy casi seguro que sacamos 116. Lo bajaron a 112 posteriormente. ¿Y votaron qué? 14 millones de personas. ¿Y por qué en este proceso, cuando hay 95 muertes de jóvenes, mayoritariamente, que lo único que han hecho es salir a las calles a decir, yo quiero un país distinto, un país donde han ingresado más de un billón 300 mil millones de dólares por concepto de la renta petrolera? Que como tú acabas de decir, ¿por qué si somos el país, o uno de los países que tiene la mayor reserva de petróleo, tenemos que comprarle... Les compra gasolina a Estados Unidos. Y tenemos la mayor reserva de gas de la tierra, y si tú le preguntas a nuestros barrios y urbanizaciones de Venezuela, si le llega el gas, te vas a quedar asombrado. Pero espera un ratito, espera un ratito. Tú has dicho van a votar 10 millones de personas. Propositor venezolano Richard Blanco regresa al programa. Richard, bienvenido. Es un gran honor recibirte. Muchas gracias, Jaime. Buenas noches a ti y a todos los amigos que nos están viendo. Bueno, permíteme iniciar esto ofreciéndote nuestro agradecimiento por todo el apoyo que le está dando a nuestro pueblo. No, no me tienes que agradecer nada. Porque la voz de la libertad tiene que ser mundial. Gracias, gracias. Estamos en la misma trinche. Te lo queremos agradecer. Gracias a ti, hasta el final. Bueno, ¿te sorprendió la liberación de Leopoldo? Bueno, es que Leopoldo no está liberado. Leopoldo está en su casa por cárcel. Como Antonio Ledesma. Como está Antonio Ledesma, por ejemplo, que cumple dos años, cinco meses, ahorita el 19. ¿Pero te sorprendió al menos que lo mandaran a su casa? Sí, por supuesto. Porque el régimen, más bien en los últimos días, en los últimos meses, ha recrudecido, ha ofertado incluso, meter preso al pueblo de Venezuela. ¿Por qué crees que lo hicieron? ¿Por el bochorno mundial del asalto a la Asamblea? Bueno, mira, cuando se trata de presos políticos, de presos de conciencia, uno que ha estado preso sabe que lo que debe pensar no es que lo suelten por una concesión especial o por un acuerdo político, como se ha querido entender, sino más bien que lo suelten a él y a todos, que le den la libertad plena, porque una persona que levanta su voz por tener un país distinto, por soñar con un país distinto, es un país que se hace llamar democrático y no lo es, simple y llanamente, cuando vemos eso, sabemos que no existe una verdadera democracia. Sí, son más o menos, según el foro penal, 431, y me quedo corto, presos políticos, ¿no? Pero más de 400, tú fuiste también preso más de un año. Ahora, veo con un poco de preocupación lo que va a pasar este domingo, ¿no? Porque por un lado está el plebiscito opositor, la consulta popular, que no sé cuánta gente va a votar, no sé si eso va a funcionar bien, y por otro lado, este ardit... Y por supuesto, bueno, se están evaluando en estas últimas horas cualquier otro tipo de procedimiento que haga que ese proceso sea un proceso rápido, un proceso donde participen la mayor cantidad de venezolanos, mayores de 18 años... Son tres preguntas, son tres preguntas, simples. Hay que responder sí, sí, sí. Hay que votar sí. Correcto. ¿Verdad? Ahora, el simulacro que convoca Tibisay, ¿crees que eso va a conspirar contra el plebiscito? No creo, creo. Nosotros hemos demostrado, te repito, en las últimas movilizaciones, hoy viste una, en Caracas, en Altamira, que el pueblo está decidido a salir a la calle. Sí, pero hay tres millones de empleados públicos en Venezuela, casi tres millones, y los van a conminar a ir a hacer el bendito simulacro. Sí, pero el funcionario público también está molesto, porque es un venezolano que vive y transita diariamente las vicisitudes del pueblo. Por supuesto. Y van a participar. El miedo se está perdiendo en Venezuela. Eso es muy importante, a diferencia de lo que quizás hace año y medio, cuando tuve el honor de visitarte, podíamos hablar. Hoy, el pueblo se decidió a salir de esta desgracia, de esta pesadilla, que significa tener a Nicolás Maduro en la presidencia de la República. ¿Y crees, te pido respuesta corta, que van a salir de Maduro este año? Yo creo que sí. Estoy completamente seguro. ¿Después de la constituyente del 30 de julio? Entraremos en un proceso que va a ser consensuado con todos los sectores de la sociedad venezolana. Te voy a preguntar sobre eso. Después de dos minutos nos quedamos contigo hasta el final. No nos dejen solo con el gran Richard Blanco. Regresamos en dos minutitos. Conversando con el diputado opositor venezolano Richard Blanco. Richard, vamos a suponer que el 30 de julio la gente, poca gente, muy poca, ¿no? Porque a Maduro lo apoya, con suerte, el 15%, no más. La gente tibiamente sale a votar en la constituyente, sobre todo los empleados públicos asustados de que tomen represalias contra ellos, ¿no? ¿Y después qué? O sea, hasta donde yo sé, el plan de Maduro es que los 500 y pico constituyentes, todos chavistas, sesionen en el edificio del Palacio Federal Legislativo, donde están ustedes. O sea, los van a desalojar a ustedes de la Asamblea Nacional. Bueno, en ese supuesto negado... Ese es el plan de Maduro. Claro, pero en ese supuesto negado, por supuesto entraríamos en una etapa muy difícil para Venezuela. Venezuela se convertiría a partir del 30 en una casa por cárcel de todos los venezolanos. Habríamos perdido, empezar a perder la República realmente, porque ese escenario de discusión legislativa de los principales problemas que tenemos los venezolanos, como es la Asamblea Nacional de Venezuela, recientemente electa en el 2015, con un mandato hasta el 2020, por lo menos, ¿no? Claro, entonces sería un irrespeto al pueblo de Venezuela. Pero eso forma parte, precisamente, de lo que te decía en el bloque anterior. Yo, sinceramente, no veo bajo ningún respecto que nosotros, el día domingo, exista una mermana participación del pueblo. Yo creo, como tú, que Maduro se va a suicidar con su constituyente, que le va a salir carísima. Él no sabe en la trampa en la que se está metiendo. Muy caro. Sí. Pero, ¿de qué manera crees que cae Maduro después de la constituyente? ¿En agosto, en septiembre? No sé. ¿De qué manera? ¿Qué factores de poder cambian para removerlo a él? Bueno, no sabría la fecha exacta. No tengo una bolita de cristal. Quisiera que fuese lo más rápido posible para que mi patria y mi país y mis hermanos venezolanos no sigan sufriendo como en este momento estamos sufriendo en Venezuela. Quizá ocurre antes del 30 de julio. Puede ser. Ellos están muy asustados. Ellos saben muy bien que no la tienen consigo. No tienen el apoyo del pueblo para llamar a nada. Absolutamente a nada. No, no tienen el apoyo del pueblo, pero tienen el apoyo de Tivisay para hacer fraude. Y para decir, votaron 7 millones cuando votó un millón y medio. ¿Me explico? Sí. Eso es lo único que tienen. Sí, pero nosotros tomaremos acciones desde la Asamblea Nacional. Recuerda que vamos a hacer el cambio de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. ¿Cuándo viene eso? Eso es importantísimo. Depurar el Tribunal Supremo y el Consejo Nacional Electoral.